Hugo, bienvenido a tu casa, aquí te vamos a tratar bien, esta es tu casa, ¿no? Caliente, Tebastecas, además deberías venirte ya para siempre, para acá, pero bueno, eso lo platicamos después. Bienvenido aquí en Caliente, mi Hugo. Nada, Luis, gracias. Gracias por la invitación. Aquí te admiramos y te respetamos, Hugo. Más allá de que yo pedí tu cabeza, como te lo dije en aquel Proolímpico, este, tan fatídico partido contra Haití, pero del otro, pues bueno, la nobleza manda y por consecuencia estás aquí con nosotros porque nos haces el favor de acompañarnos. Yo pensé que Hugo no iba a agarrar la Proolímpica en esa ocasión. Ni yo tampoco. Y yo no sé por qué la agarraste, porque la cosa venía, venías bien con la Copa América, era subcampeón, estaba impresionante, habías estado tercer lugar, habías sido subcampeón de la Copa Oro, contra Uruguay le ganas en Caracas y de pronto te agarras esto para ir a Beijing y ahí fue el cadarzo. No, pero no fue que lo hayas agarrado, sino que fue un compromiso con una cierta presión en la cual me dijeron que tenía que dirigir la selección mayor, la Panamericana y la Preolímpica. Y que digo, ¿y por qué tres? No, es que son los torneos que vienen más adelante. Yo estaba tan entusiasmado y tan ilusionado de dirigir la selección que cuando, en ese momento no me di cuenta lo que significaba. Y la gente que estuvo a mi alrededor no me abrió los ojos como decirle, oye, nunca lo han hecho, es imposible hacer esto. Primera vez en mi vida que firmo un contrato en el cual me he arrepentido toda mi vida, o sea, y por qué desde entonces ya no lo hacen con los siguientes, ¿verdad? Sí, sí, bueno. O sea, me quemaron a mí, yo fui el conejillo de Indias. Bueno, Chepo, Chepo, experimenté en ti. Hay que apoyar a Jaime, directivos, presidente, hay que apoyarle. ¿Por qué creerías o por qué uno tenía que pensar que Jaime Lozano es este líder capaz de llevar a una selección nacional a cumplir esos tres ciclos mundialistas? Siento que el que haya llegado Jaime, ¿dónde está? No cayó por obra del cielo, ni cayó del Espíritu Santo. Fue un poco fortuosa, fue un poco pim, pum, pum, pam, de rebote, ¿no? Las cosas se van dando, Luis, yo sí creo mucho en la energía. Y conozco yo a Jaime. Jaime tiene capacidad, tiene talento, tiene educación, tiene cultura, tiene buena persona. Está preparado. Está capacitado, está capacitado. Estuvo en Inglaterra, estuvo en Europa preparándose antes de que le dieran el puesto. Pues yo también creo que se puede ser campeón del mundo si tuviéramos ocho Hugo Sánchez, ¿no? O sea, me refiero a futbolistas top, ultra top, en un equipo top, dentro de una liga top, titulares, trascendentes, que marquen diferencia. Esa materia prima que le ponemos a llamar materia humana, hay que formarla. Y para formarla, yo me acuerdo mi época de sector amateur. En ese entonces, el trabajo del sector amateur se estaba haciendo muy bien. Entonces, viene el otro capítulo, que son los torneos internacionales, la Libertadores, Copa América, eso. ¿Por qué si eso nos estaba llevando a la excelencia deportiva, por qué lo quitan? Por la plata. Esa materia, por eso, pero la plata, y se van a recibir un dinerito en dólares por un torneo diarraico. ¿En qué hemos mejorado? La materia prima, que no te terminé de contestar, Carlos, es, ¿quiénes fabrican a la materia prima? Los equipos. Los equipos, los directivos. Ocho extranjeros. Entonces, no somos fabricantes de jugadores. Brasil sí es fábrica de jugadores. Argentina es fábrica de jugadores. Uruguay. Uruguay, Chile, no sé. ¿Por qué no aprendemos lo que hacen ellos? ¿En qué tanto se ha apapachado un poco de más al jugador? Yo creo que no se le ha apapachado tanto como debería. A mí me gusta tratar al jugador como lo que es una estrella. El profesional es un tipo en el cual necesita ser tratado con cariño y con los valores de respeto y con todo. Porque es persona y ser humano. ¿Quién es el gran responsable del fracaso en Catar? ¿Los futbolistas, los directivos o el cuerpo técnico de Gerardo Martino? ¿Quién nos llevó a este mega fracaso del fútbol mexicano en Catar? Señalar es muy fácil ahora, pero yo lo estuve diciendo públicamente. No sé si lo escucharon o supieron. Pero los que deciden traer a un técnico que no es mexicano, yo he estado en contra siempre de eso. Entonces, antes de ir a Catar faltaban 3, 4, 5 meses. Yo decía, hay que destituirlo porque hace falta un revulsivo. Y ese revulsivo yo no está porque el equipo va para abajo, no tiene motivación, no tiene confianza. El estilo, no hay estilo. No se lo notaba que iba a haber algo. Yo tuve el atrevimiento de decir que si yo hubiera jugado el Mundial del 86 con el Real Madrid, podríamos haber ganado el Mundial. Con eso te estoy contestando todo. O sea, no es 2, 3, naturalizados, 4. Es el juego de conjuntos. Es un equipo. Es el equipo, el trabajo colectivo. Un equipo y la calidad y el talento del equipo. ¿Quién debe ser el 9 titular de la selección mexicana? ¿Quién debe ser? Pues los méritos están ahí de números. Henry Martin es uno de los que ha estado con una regularidad tremenda. ¿Lo prefieres por encima de Santiago, Jiménez? No, no, están a la par. Es que es muy complejo el decir que uno está en México y otro está en Europa. Los dos están a un nivel similar, parecido, y que yo como entrenador me encantaría poder contar con ellos dos y tenerlos en la banca. Y son una garantía los dos. Y Raúl Jiménez, ¿eh? Sí, Raúl Jiménez también. Que no le mete gol a nadie fuera de Europa, pero en la selección cuando viene juega. Pero tristemente Raúl dejó de ser ese Raúl que iba en ascendencia tremenda. Sí. Desde que... Tu medio paisano. Sí, claro. Yo no se lo voy a perdonar nunca a David Luis Este. Nunca, nunca. ¿Por qué Hugo Sánchez no dirige la Liga MX? Ahí está chorizo power. ¿Pide mucha lana? Sí. ¿O qué? ¿Cuál es el tema? Estuve cerca del Cruz Azul en dos ocasiones. Sí. Con Juan Reynoso la primera. Sí. Y luego con el Tuca la segunda. Entonces escogieron tanto a Juan como a Tuca y yo estaba listo. Estuve ahí presente, di mis puntos de vista y bueno, escogieron por otro camino. Pero de que estaba entusiasmado, estaba entusiasmado. ¿Por qué no te dan una oportunidad de dirigir al Madrid? ¿Por qué sientes tú? Porque somos muchos en la lista de espera. Tenemos que levantar la mano muchos y el presidente ya lo sabe, el Real Madrid lo sabe. Entonces yo no me gusta presionar tanto, sino que ya saben que estoy ahí listo para el momento que deseen. Estoy capacitado para, como le dije en su momento, no me van a temblar las piernitas enfrente de los jugadores que están en la actualidad. Hugo Sánchez, ¿anotaría esa cantidad de goles que anotó el día de hoy? No, no sé. Yo digo que sí. ¿O más? No, 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 espera. Yo digo que sí, pero dicen que evolucionó el fútbol, que es más difícil para el delantero. Hugo Sánchez era un fuera de serie. Por eso, yo sé. Hugo Sánchez era más que Lewandowski. Ya, y hoy Lewandowski. No, 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 pero yo te sigo contestando ellos. No, 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 no. Hugo Sánchez, yo te voy a decir algo más bonito. Te voy a decir algo más bonito todavía. Hugo Sánchez hoy, Zaguito, sería el Cristiano Ronaldo de la actualidad. Punto. Te contesto rápido y contundente. Ajá. ¿Sí? Más rápido que la pregunta, si se puede decir. No sé, Hugo Sánchez. Los grandes y los buenos jugadores jugarían siempre igual en cualquier tiempo. Siempre igual. ¿Oye, Zaguito? ¿Ya está? ¿Tú no jugarías ahorita? ¿Tú no jugarías ahorita? ¿Tú no jugarías ahorita? ¿Tú no jugarías ahorita? ¿No? ¿Tú no jugarías hoy? ¿Tú no jugar? ¿Tú no jugar? ¿Tú no jugar? Oye, Zaguito, se puede hacer. Para terminar, ¿por qué el técnico mexicano tiene tan poco mercado en Europa? Porque somos muy malinchistas los mexicanos. Hablamos mucho de los de afuera y criticamos mucho y torturamos a los mexicanos. Otras cadenas son americanas y hablan. Los brasileños de los brasileños son una maravilla. Los argentinos de los entrenadores argentinos, una maravilla. Los chilenos, todos entre ellos hablan y se promocionan. Y los únicos que no nos promocionamos entre nosotros somos nosotros. ¿Quién para campeón de este torneo, Hugo? ¿Quién te gusta? O sea, ¿qué equipo verdaderamente te está gustando? Hace un momento mencionabas que el América... No entiendes. ¿Qué empezaste, guardián? No, no, por favor. No es empezar aquí a manchar la mesa. ¿Quién? ¿América ahí o por qué el América? ¿Por qué Tigres? ¿Y por qué Tigres? ¿Por qué la final de América-Tigres? ¿Por qué la 14, ya? No, pues mejor voy a contestar al estilo diplomático. Bien, Hugo. ¿Sí? No, no, diplomático. Los Pumas son los que van a hacer el campeonato. Ahí está, ahí está, ahí está. Ojo, que si hay un equipo que puede sorprender, es el de Mohamed, es Pumas. Hay un once competitivo y hay buena banca. Sí, te pido que no te subas ese maldito barco. Ahí vamos en el subas. No te subas ese barco. ¿Te gusta el turco, Mohamed, como entrenador de puerto? Sí, está trabajando bien y... Tienes plenamente identificado lo que es la esencia de Pumas. Se nota que está bien trabajado. Y tiene cosas como tú, que es un tipo que gana. O sea, porque hay buenos entradores que no ganan un carajo. Este, el gordo gana y tú eres un ganador. O sea, este tiene cositas. Y otra cosa, jala la presión. Sí, sí, sí. Y Mohamed, como Hugo, cuando hablan, se habla de la camisa de Mohamed, se habla de la creación de Mohamed. Así es, tú aíslas de presión al plantel. ¿Es cierto o no? Sí, sí, sí. Es parte de lo que el liderazgo de un entrenador debe saber en qué momento tienes que salir a dar el pecho. Porque Luis Aragonés decía eso. Tengo las espaldas muy anchas para que digan de mí todo lo que quieran. Precisamente por eso. Mejísimos, Hugo, no podemos emular esta encadiente. Te esperamos el próximo lunes, Hugo. Cuatro de la mañana hubiéramos terminado, pero no, no, no. Lo hacemos todos los lunes, Hugo. Yo estoy encantado, ¿eh? El próximo lunes te esperamos acá, Hugo, otra vez. Así manejamos la nómina y empiezas tú a pelear nuestros precios. Estas ideas que pusiste ahora en la mesa, muy bien. Muy buenas. Vamos a empezar a meterlas aquí. Esa cita que tuviste, que nos dijiste. Muchas gracias. Buenas noches por acompañarnos. Muchas gracias. 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 Gracias.